En el norte, justo donde terminan las montañas, hay un camino escondido entre los grandes siglos, en cual lleva hasta una pequeña ría llamada Javi. Desde el camino se alcanza de un río que elimina el cielo, y es que en el centro de la aldea hay una fuente mágica de luces de bengala que nunca se apaga. Alrededor de la fuente hay muchas casitas en forma de buzón, en donde viven unos pequeños duendecitos muy especiales llamados duendes mágicos. Durante todo el año, los duendes mágicos trabajan haciendo juguetes de Navidad para todos los niños del mundo. Cuando se acerca la Navidad, la fuente ilumina toda la aldea, y caen polvos mágicos en todos los rincones de Javi. Este es el momento en el que cada duende mágico viaja para estar con su mejor amigo. Y es así como empieza la aventura del duende mágico. El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los castorcillos quieren ver a su rey Letra enregados en su vil escurrón Ropopompón, Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, Ropopompón Tanto amor frente al portato cari Y con mi tambor Ropopompón, Ropopompón Ropopompón, Ropopompón Ropopompón Ropopompón부 Naciendo no Príncipe Ropopompón Ropopompón Não Naciendo no No Hamb PP É Não ¡Suscríbete al canal! 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 Eres tú mi salvador, por siempre mi corazón, llérate Señor, eres tú mi salvador, magnífico. Y eso, muy bien, que te escuchen un aplauso para ellos. Después de que los niños reciben sus juguetes, los duendes tienen que regresar a Krabi a prepararse para el año siguiente y a esperar con ilusión la siguiente Navidad. Para encontrar al duende mágico, buscan las embajadas de Krabi que están por toda la ciudad. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos. Todos los sabemos de esa música. ¡Eso! Y solo dan a los mismos niños que quieren entregar la libertad. ¡Eso! 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 La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos. ¡Eso! 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 ¡Cuamba! ¡Gracias! ¡Gracias!